hola mis amigos bienvenidos una vez más a mi canal espinoza adventure mi nombre es manuel espinoza y el día de hoy les presento el cuchillo de marca CRKT modelo SPEW esto es una abreviatura este es el nombre del cuchillo y se muestro y esta abreviatura lo que significa cuando lo traducen es una abreviatura un acrónimo en inglés pero cuando lo traduce al español lo que significa es como cuchillo de bolsillo puntiagudo de uso diario son cuatro palabras en inglés que quieren decir todo eso en español y bueno los fabricantes le pusieron ese nombre la verdad no no me pregunten por qué le pusieron ese nombre le pudieron si pudieron haber puesto otro pero bueno eso es lo que le pusieron como tal pues bueno aquí se lo estoy presentando antes de abrirlo ok y como ven él viene aquí en este plástico ok algunas veces este cuchillo los fabricantes dependiendo del año en que lo hacen lo ponen en una caja a veces lo ponen en un plástico como este pero el problema de este es que una vez que lo abren ok que rompen ya todo para sacar los materiales pues ya no pueden ponerlo de vuelta no es como la cajita que la pueden conservar y yo particularmente soy un poco amante de soy bastante amante de conservar todo lo posible con las cajas y los empaques originales ok bueno vamos a destapar aquí a ver cómo viene esto a ver qué No, no, no. Ok, creo que ya está lo suficientemente roto como para sacarlo. Ok, bueno. Y aquí lo tenemos. Este es el cuchillo. Ok, vamos a sacar ya el empaque. Ok, la razón por la que saco el cuchillo primero es porque el cuchillo, como pueden ver, no viene cubierto el filo. Entonces no quiero irme a cortar cuando empiece a sacar el empaque. Ok. Ok. Esta es la fundita que trae, viene con este cordoncito. Ya les voy a explicar por qué trae ese cordón. Y vamos a ver aquí el clip. Ok, aquí como ustedes pueden ver, pues trae el clip, está desarmado. Yo también ya les voy a explicar por qué trae eso, de esa manera. Ok. Vamos a guardar ya nuestro scripper. Vamos a retirar esto, lo innecesario de aquí. Ok. Ya el empaque no lo necesitamos más. Vamos a poner en orden aquí los materiales. Ok. Bueno, rápidamente les voy a decir la descripción de este cuchillo. Este es un cuchillo que, bueno, aunque es bien pequeñito, es full tank. Como pueden ver, es una sola pieza de metal que va de la punta de la hojilla a la punta del mango. Ok. Trae su funda plástica. Trae su clip desarmado. Esto va junto. Ok. Esto va con esto. Esto se coloca, como ustedes pueden ver, los huequitos se alinean con los tornillos acá. Y lo podemos poner en cualquier posición que queramos, etc. Bien. Ok. Por otra parte, este es un cuchillo que tiene un overall de 6,19 pulgadas. Vamos a ponerlo acá para que lo puedan visualizar también. Ok. De punta a punta. La hojilla de este cuchillo vendría siendo, vamos a voltear para acá, para poder también medir la hojilla nada más. Es menos de 3 pulgadas, prácticamente. Sí. Sí, prácticamente, no, exactamente 3 pulgadas. Ok. 3 pulgadas la hojilla, 3 pulgadas el mango. Tiene un peso de 48 gramos, el cuchillo. Y, por otra parte, está diseñado de un acero. El código del acero es 5CR15MOV. Es el material del metal que va aquí en este acero. Ok. Aquí les voy a dar otro view completo aquí de una visualización completa para que más o menos vean. Lo voy a agarrar aquí con mi mano para que más o menos van a tener una idea de qué tamaño también es y representan el puño. Ok. Como pueden ver, es bastante pequeño, pero súper práctico. Y es, en verdad, este es un cuchillo de bajo perfil de uso diario. Para cargarlo con prácticamente cualquier tipo de ropa, ya que no se ve. Esa es la particularidad de este cuchillo. Ok. Muy bien. Ya habiendo dicho eso, ok. Y teniendo ya el cuchillo desarmado con todos sus implementos, les voy a explicar rápidamente para qué es esto. Los fabricantes diseñaron esta cuerda, que aquí le estoy quitando la liga con la que viene enrolladita. Esto supone ser una especie como de collar para guindártelo al cuello con esto. O sea, te lo pones así como una especie de... Sí, de collar y el cuchillo va a quedar allí colgando, ok. El cuchillo entra de esta manera. Ok. Entra en un solo sentido, por cierto. Y ahí queda súper seguro. Yo particularmente no apoyo eso de colocárselo alrededor del cuello, ya que el único seguro que tiene es un seguro de presión. Honestamente, esto es bastante duro para sacarlo. No se va a salir así nada más. Pero sí les voy a decir que si se llegara a salir, te puedes cortar tú mismo. Porque está guindando del cuello de esta manera. Entonces, o sea, yo honestamente no apoyo esa idea del fabricante que es para cargar el cuchillo. Así, quizás si pones la cuerdita por esta parte, quizás el cuchillo se mantenga en esta posición. Pero igual, para cargar esto guindado del cuello, yo esto no lo apoyo. Pero yo le puse esta cuerdita como idea para eso, ¿sí? Yo honestamente, lo que sí les digo es que prefiero colocarle los tornillos estos y el clip y colocarlo en la correa. Así que les voy a mostrar básicamente la manera de colocar esto. Ustedes lo acoplan como ustedes necesiten. Como ustedes pueden ver, aquí hay varios huequitos. Precisamente lo diseñaron porque es a la medida de tu necesidad. Se supone que esto lo puedes poner en horizontal o en vertical, como lo quieras poner. Y vas a poner el clip de la manera que necesitas. Bien. Entonces, vamos a colocar esto. Por ejemplo, en mi caso, yo quiero que mi cuchillo... Yo soy derecho, ¿ok? Y este cuchillo lo puede usar una persona derecha o izquierda. Ya que le puedes colocar el clip, bien sea por este lado o por este. Así que si se lo colocas por este lado, el cuchillo va a ir por el lado izquierdo. Si lo colocas por este lado, el cuchillo va a ir por el lado derecho. Y a la hora de sacarlo, como pueden ver, como pueden rotar la manera como están colocando el clip, ¿ok? Básicamente le cambian el sentido al cuchillo. Ya sea que lo agarran con la izquierda o lo agarran con la derecha. Bien. Ok. Vamos a poner rápidamente el clip para mostrarles en qué consiste. Ok. Yo lo voy a poner directamente como yo sé que lo voy a usar. Yo soy derecho. Lo voy a poner de este lado. Ok. Y el cuchillo lo que sale, el filo está aquí. Así que esa va a ser la manera que lo voy a colocar. Vamos a abrir esto. Déjenme retirar aquí el sucio. Ok. Lo que voy a necesitar para colocar esto es un pequeño destornillador de estría de punta número 2. Y vamos a aflojar aquí esto. De hecho lo pueden hasta aflojar con la mano. Muy fácil. Y aquí como pueden ver. Entonces, la manera como yo lo quiero colocar es así. Pero, lo que ocurre es que tengo que invertir. Así que lo que voy a hacer es que voy a colocar acá primero esto. Ok. Déjenme arreglar acá esto. Porque resulta que este tornillito con esta gomita debe quedar aquí en este espacio, en este clip. Entonces, como yo deseo colocar mi clip de esta manera. Lo que tengo que hacer es colocar primero esto. Creo que ya está más cómodo sacar el cuchillo y hacer algo sin el cuchillo adentro. Ok. Sí. Definitivamente es más cómodo. Ok. Perfecto. Y ahora, lo que yo hago es que coloco aquí las gomas. Y después de eso, coloco ya mi clip. Y allí ya me queda, ¿ven? Y ya coloco mis tornillos. Ok. Voy a ajustarlo un poquito con la mano. Ok. Lástima, mis guantes son negros y no ayudan al contraste del color de la funda con los tornillos y todo eso para que puedan ver mejor. Pero, ya aquí, lo tengo listo. Así que lo que voy a hacer es un pequeño ajuste. Vamos a hacerlo aquí lo más cerquita de la cámara posible para que ustedes me puedan ver mejor. Esas gomas son muy necesarias ya que permiten un ajuste del tornillo de manera que con las vibraciones y todo el movimiento que ustedes le van a hacer cuando lo estén utilizando, no se les afloja. Porque si no le ponen eso, plástico con plástico, con el tiempo afloja y pueden perder hasta el cuchillo. Bien. Se les puede caer. Entonces, fíjense. Yo cuando lo voy a agarrar, yo soy derecho, me quedo mi clip para usarlo de manera horizontal en la correa, ya que la correa va a entrar por aquí, va a ir en la cintura. Y, bueno, obviamente, si lo van a usar con la correa del pantalón, pues no necesitan ese cordón. Pero, quizás lo puedan usar para otra cosa, quizás. Bien. Y, bueno, básicamente, aquí está ya preparado y listo el cuchillo para utilizarse. Mis amigos, este ha sido el cuchillo SPEW de la marca CRKT. Mi nombre es Manuel Espinosa. Gracias por acompañarme. Y esto ha sido Espinosa Adventure. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias.